¡Bienvenido chicas, chicas, chicos! Hoy es un nuevo vídeo de Marvel Spiderman Continuamos Tengo unas ganas tremendas Tengo muchas ganas de ser Marvel Spiderman A todo Spiderman que le da Pero estamos jugando a 10.000 cosas a la vez Y ya sabéis como va esto, ¿no? Vale, eh... Dijimos que el próximo día De aquí, este distrito que lo tengo Bastante limpio, la verdad, haríamos Esta, andando por el tejado Este distrito está Bastante limpio, pero me queda un Delito de demonio y un Una ficha de investigación Aquí, un puesto Pero no, íbamos a venirnos aquí Vamos a hacer esto, y es lo que vamos a hacer hoy Esa misión y luego ya si nos sobra Tiempo, pues Iremos limpiando cositas Pero no creo que nos sobre mucho tiempo A no ser que hagamos También las secundarias de De estrope Y las sacamos todas juntas El día anterior terminé con el viaje rápido Está la ubicación Pero bueno, por lo que se ve No se guardó Ahora tenemos que volver a aprender Cómo se jugaba A esto Como siempre Siempre me pasa igual Ahora tengo que aprender a jugar otra vez Vale, echemos una mano Vale, vamos a ver ¡Oh! 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 ¡Malditos terroristas! ¡Gracias por tu ayuda! ¡Es probable que haya más adentro! ¡Quedaos aquí! ¡Me toco ahí! Vamos a usar esto Las bombas de araña Es que no ocurre nada, eh Hasta que no... Volvamos a pillar el... Tranquillo, tío, los controles Es lo malo, tío, de dejar estas cosas Que se te olvidan mucho Pero bueno Es lo que hay ¿Alguien tenía prisa? ¡Spiderman! Señor ¿Qué le pasa, señor? Estoy bien Pero tienes que encontrar al señor Standis Esos enmascarados Lo han secuestrado Y se lo han llevado a su casa Vive en el ático Última planta Vale, quédate ahí ¡Qué suerte! Brace, no encuentro mi coche Estaba seguro de haber aparcado aquí ¿Qué es eso? ¡No! 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 Vale Ah, y queda gente Por aquí Por aquí Voy a hacer otra vez, ¿verdad? Voy a hacer dos seguidas. 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 No te acerques a la luz Espérate, no sé hasta dónde va Ah, solo va hasta ahí Voy a agitar a este Vale, pensaba que subía conmigo, pensaba que me atropella Pero no Vamos a quitar este de en medio Ouch Se lo han visto Me han visto en el final Bueno, aquí también Madre mía Madre mía Uh oh Uh oh Uh oh Mal vamos Aquí estamos Ahí está Vale Ahora que Pon la contraseña Muy bien Parece nervioso Debería eliminarlo No sé si se van a dar cuenta ¿No? Están muy pegados Hostia O no Porque está dormido Vale Mejor Si está torondrado Mejor para mí No vea el de aquí arriba Ok 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 Que guapo está este de aquí Colgando a la gente Colgando a la gente Como se dice Ah A ti no te había visto Bien Ven compa a ti Quedan tres Estoy dejando un follón de colgados Hostia Todos esos Muchos A poco a poco me lo voy colgando Bien Está de cara Están de cara No puedo colgarlo Si está de cara Si no se va uno ¿Por qué no puedo Volver a este Tío ¿Por qué no puedo Vale Eso lo queda El grande Estoy colgando a todo De Cristo ¿Eh? No Muy bajo Pasa que están muy cerca Estos dos No se mueven de ahí Me quedan esos dos Pero no se mueven Es que si no se mueven Uno por otro Me va a ver Nada es que El otro me va a ver Pero ¿En serio? Bebé ¿No? O sea Que le pierda De vista No lo sigue viendo Lo sigue viendo Lo que pasa es que no puede llegar A por mí ¿Dónde está? Sigue ahí arriba ¿Qué me espera? No No lo voy a perder Vale Puedo ir ya A ver Ha sido todo Menos uno Pero porque Joder Porque me lo ha puesto complicado Estaban los dos juntísimo ¿Tú quién eres? Chaval con espada La verdad es que Tiene mejor aspecto Roto ¿Tú quién eres? ¡Vamos! y otro no va ya queda más queda bueno por ahí no va probemos otra vez segunda vez que vuelvo ¿qué estaban buscando? solo informes financieros ¿sobre el aliento del diablo? ¿cómo lo sabes? ¿por qué lo quieren? ni siquiera sé lo que es el señor Osborne lleva años invirtiendo dinero en el proyecto pero no suelta prendas sobre él yo soy el único que tiene un registro de ello ya no parece que han copiado algunos registros a un servidor seguro información sobre pagos a un tal doctor Isaac Delaney ¿quién será? no lo sé, la verdad ¡abajo! ¡Venga, venga! ¡Espera! ¡El ascensor! ¡Espera! ¡Ya casi está! ¡Intenta caer más despacio! ¡Detengo! ¿Estás bien? Sí, eso creo bien bien pues para ser un hueco de ascensor hasta se está bien ¡Hola, Yuri! ¿Estás bien? Sí pero no le saqué mucho a Standis antes de que los de Sable apareciesen y me dijeran que me largase ¿qué les pasa? Me da que lo único que quieren es silenciarlo porque sabe lo del aliento del diablo porque sabe lo del aliento del diablo claro sea lo que sea eso estoy investigándolo creo que tengo una pista ¿una pista? ¿hablas como un poli? ¿no querrás decir Spider Poli? Spider Poli vale, andando por el tejado terminado ¿Peter? ¿Qué ha pasado con Standis? Está a salvo Vale, bien ¿Y los demonios? Lebelat Estaban buscando un nombre ¿Tienes boli? Sí, dime Doctor Isaac Delaney Vale ¿Quién es? ¿Y qué hace? Esperaba que tú me lo dijeras Voy Dame un par de Ah, antes de que se me olvide te dejaste el rastreador de Tomston en casa Lo dejaré en el laboratorio del Doctor Octavius Te llamaré cuando sepa algo de Delaney Vale Bueno, tenemos una misión secundaria por delante Trajes que no podemos comprar todavía porque no tenemos fichas de ese desafío y habilidades que podemos tener ¿Esto qué es? Golpe del suelo Quitar armas grandes podría estar guay Los cohetes son los enemigos Esto puede estar guay Vale Esto me lo voy a poner Esto no puedo Tengo disponible Vale, a ver cómo tenemos la zona ¿Cuál es la secundaria? ¿Cuál es la zona de tala secundaria? Misión secundaria 1-2 Aquí, ¿no? No, aquí es donde estaban nosotros ¿Qué? 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 Y... ¡Y... A ver... este ya está hecho creo que es así que Dubston pero es que esta es Dubston en marcha vale de aquí lo tenemos todo hecho encima de aquí también de aquí también de aquí también y hasta diría que de aquí también vale vale pues que hacemos podríamos intentar es que de aquí arriba me falta es que arriba me faltan cosas pero solo en los distritos de arriba este tengo un 59 este un 54 un 60 guay este un 47 si no está que por arriba no vamos se nota un montón de los aledaños es que está todo hecho entonces pues bueno me voy a ir a la misión y ya está si estuviera en los aledaños algo sin hacer no lo haría pero está todo hecho la zona norte es la menos explorada pero es que no me ponen misiones por allí vamos a ir limpiando la secundaria este y ya está mensaje de doc siento llamar tan tarde tengo la cabeza a reventar de ideas no hemos estado pensando a lo grande peter por qué sustituir miembros perdidos por copias si podemos mejorarlos entiendo que la gente que haya perdido un brazo lo quiera recuperar pero podemos darle algo mejor no hace falta usar el cuerpo humano como plantilla podemos ir más allá piensa que yo doc está dándolo todo espero que no acabe quemándose vale tú usted en marcha venga vamos a hacerla ya estoy aquí debería examinar el transmisor que encontró MJ vale a ver si no puedo hacerla la ingenía inversa podría rastrear los envíos de Tomstone vale a ver este aquí esto se podía girar si esto aquí 3 3 no 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 ah no, contra ah 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 y aquí teníamos que conseguir ahí está esto debería servir hora de hacer pruebas ya está hecho secundaria complicada ¿eh? super complicada misión ahora hay que seguir la señal debe llevar allí donde esté moviéndose Tomstone Tomstone ese tío es un incordio absoluto piel impenetrable y ausencia de moral el resultado un maltrato espero que no tenga actividades peores que el desguace vamos para allá me pasé me he frenado tomo tomo ahí ese camión el camión vale de paseíto dominguero pierda es Spiderman pide refuerzos ya es mío no vaya toda la banda está aquí redes contra bales prefiero las bales quá lo 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 es lo 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 como i lo 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 es ¿Qué pasa? ¿Qué tienes en el camión, amigo? Vale, Tombstone en marcha ¿Pero si solo es el proyecto de ciencias de algún crío? Ya estáis sin presupuesto Bla, bla, bla ¿Y? ¿Podrías, por favor, comprobarlo? Las palabras mágicas Espero que sea el proyecto de ciencias de algún crío Hecho de menos aquella época Los deberes eran mucho más fáciles que la vida real Vale Nos ha saltado la siguiente misión principal Pero Tiene que estar la secundaria todavía por aquí en alguna parte Que está, de hecho, aquí en el norte Y eso implica movimiento Vale, pues vamos a ir hacia la secundaria y a limpiar un poquito Vamos para allá Vamos a ir desplazándonos mientras Echamos Los 25 minutos que nos quedan más o menos para completar la hora Haciendo cositas secundarias y ya está El próximo día Supongo que haré secundaria Unos terroristas asesinan a civiles estadounidenses en un atentado Y cómo es posible que en vez de ser borrados del mapa Estos enmascarados sigan sueltos Y asaltando a inocentes en su propio hogar Como el director financiero de Oscorp Charles Standish ¿Por qué? Están en el aire con Jonna Jameson Sí, mi primo es funcionario de prisiones y dice que los demonios que han detenido no hablan No dicen ni pío, no hablan ni con sus abogados Todo esto me recuerda a algo que me preocupaba sobre estos demonios No son unos criminales al uso Puede que ni siquiera sean terroristas Aunque sin duda hayan cometido estas atrocidades Pero esto me huele cada vez más A una secta Jota, me caes muy bien En verdad no Pero Vamos a hacer una misión esta Agitar y mezcla Agitar y golpear Este es uno de mis laboratorios Supervisa la calidad del agua Si lleva cualquier cosa asquerosa Te avisa Quería comprobarlo yo mismo Pero nunca tengo tiempo suficiente Creo que hay algo que Harry no me está contando Espero que esté bien Las algas están matando a los peces Si no lo paro subirán por la cadena alimenticia Preparé un virus que puede erradicarlas en un laboratorio de Harry Pero necesito una muestra de las algas para que funcione Me voy para el lago a la de ya Vale Voy a recoger la muestra Spiderman viola Ahora tengo que romper las paredes celulares Y la única manera de hacerlo a tiempo es con gravedad La manera rápida de aplicar la fuerza de la gravedad Es saltar de un edificio alto Y el más alto por aquí es Oscar Ojalá pudiera hacerlo en un laboratorio Pero no hay tiempo Ah, Oscar Se ha quedado, ¿no? Me adelanté Pulsa N3 para caer 100 metros en picado Y por favor, empírate Arriba, 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 picha M3 para caer en picado 250 metros Vale, vale Vale, se supone B3 Para caer de la cima Ok 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 Ha funcionado Ahora tengo que intentar no vomitar Tengo que volver al lago y soltar esto Yuhuuu Spiderman está trabajando Diseñado para las algas tóxicas No afectará al resto de la flora Que está muy bien Un parque sin plantas Solo es un solar Voy a atar a esa Agitar y golpear Vale, veamos a ver Entonces Está el distrito que da bien a falta De un delito de demonio Yo me iría para el norte La verdad Intentaría limpiar Esta secundaria O que sea Bueno, esta secundaria El El delito este De motones De tal Sabiendo que es una secundaria Pero bueno Próximo día La secundaria Empezará siendo principal O sea La secundaria Será como mi principal Próximo día Y ya está Vamos a ir limpiando las cosas Si no es que luego se nos acumula Si hacemos un poquito de historia Hacer secundarias Podría mirarlo Un autobús No tengo derribos y jodos No hay escapatoria Nuestra llama Uniros a nosotros O morir No hay escapatoria ¡Suscríbete al canal! No, pues... ...es un buen día, ¿verdad? ¡Huuu! ¡Hostia! ¡Suscríbete! 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 ¡Coño! ¡Salazo! ¡Cajazo! ¡Vamos! 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 Es que si no me vengo aquí, no me lo puedo colgar. Hostia. Fuera, si fuera. Vale. Vale, vamos a otro. Ahora llevo y... Me encanta ir limpiando misiones, haciendo secundarias. Es que Spiderman es muy molón. Spiderman es muy chulo. Spidercito, Spidercito. Es una pena que los criminales ya no se tomen en serio su trabajo. Veré lo que puedo averiguar. Hmm... Electroculta, realizas bien esquivas por debajo y electroculta. Eh... No se, no se, no se... No se, no se, no se, no se... ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Oh, qué bueno por echarse el golpe de pará! ¡Gracias por ver el video! ¡Perfecto! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Sed sinceros! ¡Estabais en la habitación de al lado esperando a que ganase para venir! ¡Gracias por ver el video! 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 Un momento, antes de empezar dejadme comprobar el aforo máximo de este sitio. El aforo máximo no está permitido. Bien, salen duros aquí. Un momento, antes de empezar. Ba-la-ba-ba-baga-brum. Oh. Mmm. que bueno y si No se nos da mal Me he hecho la captura del día Tres fichitas además Que vienen muy bien Una triple ficha viene genial Viene genial Aquí quedaría la secundaria Vamos a hacer el puesto de investigación Es que no quiero hacer otra sala de matones hoy La verdad Bien, de hecho una Guiando ocho minutos Para la hora Prefiere hacer Una investigación De aquí A no ser que me salga algún Algún delito o algo Vale Pues hacemos esto Y posiblemente ya Sea el último que vamos hoy Iría pero es que acabo de entrar Iría pero acabo de entrar aquí Estoy impudiendo ¿Recuerdas la tubería que explotó cuando éramos niños? Mamá diseñó este puesto para que no volviera a repetirse Controla la presión de las tuberías e indica los puntos conflictivos Ha habido un peligroso aumento de presión ahora mismo Tengo que hacer algo deprisa Los satélites de Oscorp toman imágenes sísmicas de lo que hay bajo las calles Si golpeo fuerte el suelo en el sitio correcto pueden mostrarme los puntos con presión alta Una presión así suele significar que las válvulas de escape están atascadas Cuando las encuentre debería poder desatascarlas con otro golpe He sincronizado las lentes con el puesto de investigación La presión alta saldrá en rojo La normal en azul Venga, en marcha Tengo que caer con fuerza para generar suficiente energía Vale Siguiente señora Un sitio problemático Vale Hecho Pero no es la única zona de peligro Tengo que localizar el resto de puntos de presión Mejor golpeo en otro sitio para conseguir una lectura No tengo mucho tiempo Si Oscorp usara el puesto de Harry Habrían encontrado el problema antes de que empeorase Por supuesto, si hay una explosión, culparán a Harry Vale, creo que hemos visto uno por aquí ¿No? ¿Me había alguno por aquí? Vale, a la izquierda Queda una Me queda una Vale Es más para allá Vale Vale, a mis espaldas entonces Vale Ya lo veo si 180 metros Ahora sí Vale Siguiente Vamos a subir, tío No, vale Perfecto Ojalá fuera así de fácil en la vida en general El puesto de Harry ha prevenido una enorme explosión No se puede justificar su cierre No está mal por hoy Vale Pues de aquí ya sigue Solo me quedan almacenas, secundarias Y delitos Lo que pasa es que ya por hoy Hemos hecho mucho Lo que voy a hacer es un Dejarlo por aquí No sé si me puede seguir un delito antes Es que no quiero hacer la La guarida hoy No De hecho una Paso a hacer la otra Daría un delito Si me salen Y ya cerraba con el delito Pero Me tiene que salir No tengo un punto de habilidad ¿O sí? No Vale Vale, por otro lado Blindado Preséntense en el Spanish Harlem No hace mucho Los demonios cometieron otro de sus atroces actos Terrorismo Cuando tomaron un autobús turístico Y a sus ocupantes como rehenes Tenemos a una de ellas aquí con nosotros Señora Edna Packer De Edina, Minnesota ¿Qué ocurrió? Bueno Unos horribles hombres enmascarados Subieron con armas Y nos tomaron como rehenes Pensé que no volvería a ver a mis hijos Y entonces la policía Vale No sabemos Un requisito Pero Compreventar Me vale Hostia No vale No vale Que pesado No tengo el eléctrico No me lo meto No me lo meto No me Coy Que vea esto No me lo meto No me decepano No me lo meto este es lo grande no se enganchan con nada se te suda todo, tío caiga, coño vale pero supongo que ahora he hecho guardado, si no yo ahora guardaré y nada, el próximo día lo que haré es seguramente que la secundaria de aquí esta secundaria la tenemos ahí enfrente vale, esa... esta sé que no voy a volver porque me quedan demonios pero paso, ya hemos hecho bastante, además llevamos una horita vamos a descansar por hoy y vamos a descansar y dejarlo por aquí en el edificio de las Avengers descansamos, el próximo día hacemos esta misión secundaria y no sé si de dónde saldrá la siguiente secundaria pero bueno, por lo menos vamos limpiando bien zonas bastante bien, la verdad me quedan cosas por descubrir porque te quedan en algunos sitios tres en otros tres en algunos serán cuatro, no? o sea, cuatro algunas zonillas pero bueno, poquito a poco limpiando todo así que nada, nos vemos en un próximo video tal vez de lo que se va a hacer muy bien, continuamos con todo nos vemos por delante nos vemos chao